Solo contigo mi Jesús, solo contigo soy feliz Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi Señor, solo tú me haces feliz Solo tú mi Jesús, puedes llenar el vacío de Dios Solo tú mi Jesús, solo tú me haces feliz Solo tú mi Jesús, puedes llenar el vacío de Dios Si Señor Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir, soy tu señor Solo tú, mi señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi señor, puedes llenar el vacío de Dios Solo tú, mi señor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi señor, puedes llenar el vacío de Dios Es que no puedo estar sin ti Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, yo sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí ¡Gracias!